No sé, reclaman que se vaya. Sí, señor, sí, señor. Exige la renuncia de la Corte Suprema, la marca que impulsa el querido juez Ramos Padilla. Y es un tema, ¿no? Estamos en eso, estoy involucrado en eso casi desde el momento que se le ocurrió a Juan, esta idea que me pareció una idea excelente, excelente. Excelente, porque ahora trata de demostrar que el gobierno argentino presione a la Corte. A la Corte la presiona a la sociedad argentina de una manera cada vez más explícita. Solamente hace falta conocer los guarismos que dan las encuestas cuando se pregunta por el prestigio de la Corte. Es una Corte embarrada en el más total desprestigio. Y que además de su desprestigio en su accionar, forma parte de una red que está tratando de debilitar al máximo las instituciones democráticas en la Argentina. Se tiene que ir lo más rápido posible la Corte Suprema. Es un momento en el que, vos hablás de la democracia, y es como, a mí, yo me termino como muy atribulado por la cuestión, porque se supone que estamos en democracia, que vivimos en democracia, están las instituciones. Entonces, cuando salimos, cuando vos, yo, o el presidente Fernández dice, la Corte Suprema, así como está haciendo las cosas, no va, no da, está mal, del otro lado te dicen, ustedes están atacando las instituciones. Entonces, estamos en una trampa muy complicada. Sí, estamos en una relación de fuerzas tensa e inestable, no catastrófica e inlevantable, como algunos creen. Yo creo que por eso es tan importante la movilización popular. Yo tuve alguna que otra conversación, alguna que otra discusión con personas que dicen, pero la sociedad no está preocupada por la Corte Suprema, la sociedad está preocupada por los precios. Y yo, si eso fuera cierto, igual levantaría la voz contra la Corte Suprema y llamaría, aunque fueran 50, quedan 50 personas que quieren denunciar el estropicio de la Corte Suprema, yo voy con esos 50. Pero además, yo les recuerdo a las personas que hacen ese tipo de observaciones, que en este país hace unos 3 años, no me acuerdo exactamente cuántos años hace ahora, hubo una movilización en contra de la disminución de pena por parte de la Corte Suprema a un represor, del 2x1, no me salía la consigna. Y fue una movilización maravillosa, no solamente porque fue multitudinaria, sino porque mostró un clima, una confianza, un despliegue de energía de la sociedad argentina. Algunos dirían, esa no es la sociedad argentina, es una parte. Pero yo estaba cerca de gente que venía de otros países, particularmente de España, y decían, esto no se ve en ninguna parte del mundo. Entonces es injusto achacarle al pueblo argentino indiferencia respecto a las cuestiones de la democracia, porque en esta sociedad la idea, la palabra, el sueño, la meta de la democracia, ha sido una de las grandes incorporaciones que los argentinos y argentinas hicimos cuando fue el juicio a las juntas, cuando fue la recuperación de la democracia, cuando fue todo lo que se logró, que no fue todo lo que había que lograr, pero fue más que lo que se logró en ninguna otra parte del mundo. Porque a diferencia, algunos cuando uno dice esto, dicen, bueno, pero el juicio de Neuremberg, el juicio de Neuremberg lo hicieron los que ganaron la guerra, si yo gano una guerra, es facilísimo hacer justicia con los tipos derrotados. Y eso está testimoniado, está analizado críticamente, porque ese modelo neurembergiano es un modelo trucho. Por supuesto que mejor que haya existido ese juicio, no estoy en contra del juicio, no soy amigo de los nazis, por supuesto que están bien sancionados, pero no se puede comparar el juicio hecho por un sistema de potencias ganador de una guerra, con un nunca más nacido de las entrañas de una sociedad, con un gobierno que supo, como el de Raúl Alfonsín, lo supo interpretar con mucha audacia y con mucha inteligencia, pero eso forma parte de lo mejor de la historia argentina. Entonces, reproducir eso, uno dice, bueno, pero acá en este momento no volvemos de un genocidio, pero hay una situación de abuso político, de abuso político. Vos fijate que un ciudadano argentino se acaba de autoinstalar como segundo en la línea sucesoria eventual del presidente Alberto Fernández con su propio voto y el de dos ciudadanos más. Sí. ¿Cómo es esto? ¿En qué tipo de Estado de Derechos se supone que vivimos? La verdad que yo creo que de tan ridículo, de tan, mejor dicho, de tan catastrófico que es el desempeño de la Corte, pasa a ser ridículo. Porque hace poco, además, la Constitución dice que el Consejo de la Magistratura lo tiene que decidir una ley emanada del Congreso. Y la Corte Suprema sacó una resolución diciendo que no. Que la Corte Suprema es la que dice cómo tiene que estar conformado el Consejo de la Magistratura. Sí. Y puso al titular de la Corte Suprema también al frente del Consejo de la Magistratura. Y además, lo pone al frente de una institución, una importante institución incorporada por la última Reforma Constitucional, que dice que los dineros del servicio de justicia los tiene que administrar, los tiene que manejar el Consejo de la Magistratura. Y la Corte Suprema le expropió ilegalmente, de modo canallesco, ese atributo al Consejo de la Magistratura. Es decir, no hay una que cierre en términos de respeto al orden constitucional por parte de esos muchachos. No hay ni una. Ahora, Edgardo, cuando vos decís, yo discutí con compañeros o con amigos sobre que a este tema la gente no le interesa, es muy probable que a la gente le interese menos, pero no importa, no tenemos las pruebas, que le interese menos de lo que le interesaba cuando salió, cuando se hizo la marcha del 2x1. Pero además, ¿pensás que el gobierno se está manejando con esa consigna? ¿A la gente no le interesa y lo único que le interesa son los precios? Lo ignoro, lo ignoro. Últimamente tengo pocas conversaciones ahí en la Casa Rosada, no sé por qué, pero no conversa. No, no, pero te lo sí sabés. Digo, pensás, sacando, infiriendo, digamos. Yo pienso que el gobierno se siente acorralado y que ese sentirse acorralado contribuye al acorralamiento. Ese es mi punto de vista. Porque de alguna manera hay un problema de, digamos, para hacer cualquier acción contra la Corte Suprema tenés que contar con un alto porcentaje de votos en el Senado. Después aparece alguno que dice, Néstor ganó con el 20 y pico por ciento de los votos y echó a la Corte Suprema. Pero vos no podés hacer una atracción como si todas las cosas se hubieran mantenido fijas. Es decir, Néstor Kirchner asumió la presidencia en una situación caótica en la Argentina. O post-caótica, porque ya después de la gestión de Dualde ya no era un caos la Argentina, pero la Argentina era un país sediento de cambios. Sediento de cambios. A pesar de que la votación no lo demostró, pero una vez que Néstor se instaló rápidamente, el pueblo se encolumnó detrás de Néstor. Entonces, si vos no tenés las dos terceras partes del Senado, pero tenés la popularidad que tenía Néstor en el año 2003, no podés comparar esa situación con la que tiene el gobierno de Alberto Fernández y Cristina hoy. ¿No es justo? No es justo. Te interrumpo en ese punto porque a mí me llamó la atención que cambiara el tono de la conversación de parte del gobierno con respecto a la negociación con el Fondo Monetario y con respecto al Poder Judicial en la última semana nomás. Guzmán y Alberto Fernández blanquearon que el Fondo pide ajuste y al mismo tiempo Alberto Fernández este lunes manifestó sus expresiones respecto de las falencias del Poder Judicial y criticó a Gerardo Morales e hizo saber que él le reclama por la libertad de Milagro Sala cada vez que lo ve. ¿A vos te sorprendió eso en boca del presidente? No, no. Yo creo que Alberto Fernández piensa exactamente eso que dice. Piensa de eso que dice de la prisión de Milagro Sala, piensa de eso que dice de la negociación con el Fondo y piensa de eso que dice de la Corte Suprema y del Servicio de Justicia. El tema es que hay un punto en la política en el que nadie te puede dar garantías de cuál es la fórmula para salir del encierro. No hay un algoritmo que desarrollado te diga para salir del encierro político, para salir del chantaje que proponen la oposición de derecha, los medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y sobre todo una potencia extranjera que ahora sabemos que la mano en el cobote con el tema de la deuda no es genéricamente del fondo, es de Estados Unidos, esto ya es Vox Populi, o sea que no puedo ser acusado de una posición extremista de izquierda, digamos. Estados Unidos es la potencia que está ejerciendo este chantaje contra el gobierno argentino. de un modo impúdico porque todo el mundo sabe y en estas últimas horas afortunadamente ha salido cada vez más a la luz que el problema de Estados Unidos con la Argentina es la necesidad que tiene Estados Unidos de generarse una situación favorable en América Latina frente al avance, no al avance chino, como si China viniera con los ejércitos, sino al despliegue, al despliegue económico tremendo que realiza China en el mundo y ahora Argentina está por sumarse a la iniciativa de la ruta de la seda y Alberto Fernández va a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín cuando Estados Unidos acaba de declarar el boicot, un boicot trucho porque no interrumpe la participación de sus deportistas porque eso le traería mucha pérdida de guita a las grandes empresas que financian ese tipo de gestiones, digo, a las grandes empresas que están detrás del negocio deportivo. Por eso, por eso Estados Unidos no puede hacer un boicot y se limita a hacer un boicot de garguero. Pero digo, está muy claro cómo es esto. Lo que yo digo es que el gobierno argentino efectivamente, como vos decís, tomó un impulso que ya es un impulso crítico porque si no lo toma, si no se coloca en condición de enfrentar el arrinconamiento que viene de esos sectores lo van a desestabilizar y voltear. Así de simple es esto. Si vos tenés una Corte Suprema cuyo jefe ya te amenaza con que puede ser tu sucesor y tenés a Estados Unidos que no quiere negociar seriamente una cuestión que es de su propia responsabilidad, de su propia responsabilidad porque fue Estados Unidos, el presidente legalmente electo de Estados Unidos en ese momento Donald Trump quien autorizó un bochorno un bochorno judiciable el día que en el mundo haya realmente una justicia mundial y no esté manejada por las grandes fuerzas rectoras por los imperios, el día que haya una real justicia el gobierno de Estados Unidos es el gran culpable del bochorno del préstamo del Fondo Monetario Internacional entonces yo estoy contento con el curso no sé si decir contento empiezo a tener un poco más de esperanza con el curso que están tomando las declaraciones las posiciones públicas del presidente y del gobierno también digo que querría verlas cada vez más en la realidad con el riesgo que eso implica porque no hay que creer no hay que ser cliente de jardín de infantes y creer que esto se resuelve solamente poniendo el pecho y diciendo frases de malo este es un problema complejísimo acá hay una guerra de tiempos si Argentina logra sostener la democracia argentina digo yo logra sostenerse en la presión hasta que se produzcan acontecimientos ya se produjeron algunos como la elección de Boric en Chile pero puede producirse el triunfo fuerzas de izquierda en Colombia y sobre todo puede producirse el triunfo de Lula en Brasil donde todo eso por eso hay un apuro por parte del Pentágono hay un apuro porque la cosa se está poniendo oscura y no es fácil de aclararla para sus pretensiones ya vinieron varias veces desde que asumió Alberto ya hubo tres visitas a gente públicas digo porque después de las otras se enteran pero digo públicas de personajes del mundo de las relaciones exteriores yanquis directamente a decir paren los acuerdos con China y con Rusia incluidos los acuerdos que posibilitaron la vacunación de grandes cantidades de millones de argentinos o sea todo esto no es un jueguito un juego chiquito es una lucha por la supervivencia de la democracia en la Argentina sostenida en principio y sostenida en la legalidad así que yo primero voy a estar sin duda entre los asistentes agradezco mucho la iniciativa que tuvo el juez Ramos Padilla que lo muestra como una persona no solamente limpia y democrática sino muy valiente porque se puso en el centro de la tormenta y facilitó una una iniciativa que yo no sé cuánta cuánta gente va a reunir pero la verdad yo no estoy tan preocupado por cuánta gente va a ir yo estoy contento porque va a existir esa actividad y porque los que queremos ir a la calle a repudiar el estado de cosas de las instituciones judiciales argentinas tengamos donde ir si somos 20 después nos vamos a tomar una cerveza después porque el primero de febrero no está para ir a tomar mucho café pero una cerveza nos vamos a tomar Edgardo se me termina el programa y el primer bueno nos vamos a charlar antes del primero pero sí el primero nos vamos a tomar una cerveza seamos 20 o seamos 20.000 o 200.000 te mando un abrazo grande la seguimos la semana que viene gracias abrazo grande una una